Estamos de regreso, gracias por continuar junto a nosotros en este momento. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Brian Salazar, quien se encuentra en un operativo que se está realizando como parte del plan de prevención de accidentes de carnaval. Es un simulacro lo que estamos viendo ahora. Brian, usted nos cuenta. Adelante, buenos días. Bien, vamos a contarle en segundos nada más cuando establezcamos este contacto con nuestro compañero Brian Salazar. Lo que estamos viendo ahora es, obviamente, un plan que se está tratando de realizar para que la gente tome conciencia a un simulacro y de esta manera los accidentes en carnaval disminuyan. Brian, con usted, por favor. Fernando, decirles que efectivamente estamos en un anillo de avenida Virgen de Cotoca. Aquí está la Policía Nacional a través del Comando Departamental de la Policía del Coronel Terane, quien nos va a dar mayores detalles porque vemos aquí la imprudencia en este simulacro conductor en motocicleta que aparentemente ingirió bebidas alcohólicas y tiene que pagar una factura muy cara. Sí, el Comando Departamental, el Comando General ha implementado el programa Carnaval Destino Seguro con la finalidad de evitar hechos de tránsito. Y es así que estamos haciendo la campaña de prevención con la finalidad de concientizar de que la gente evite consumir bebidas en exceso, que es el primer factor que provoca accidentes de tránsito. A través de estas diferentes temáticas nosotros damos ese mensaje y queremos concientizar a nuestra gente de que disfruten de este carnaval limpio, seguro, sin excesos y sobre todo que vuelvan y vuelvan seguros a su casa. Ese es el objetivo, no es verdad, el Comandante, precautelar la vida humana, porque al margen de las sanciones que ahora son drásticas, conducir en estado de hibridad, se paga una factura muy cara con relación a los accidentes cuando tienen fatalidades. Sí, justamente el objetivo principal es evitar... Estamos escuchando la palabra oficial de autoridades policiales que justamente se encuentran en este simulacro. Es importante tomar conciencia bien en las fiestas carnavaleras, que no solamente son los tres días, sino todas las actividades previas que se realizan. En cualquier momento retornamos junto a usted, Brian, gracias por este contacto. Es importante que usted forme parte activa también de todos estos planes de prevención. Ya lo sabe, no hay que abusar en las fiestas de carnaval ni en cualquier momento. Su vida está en riesgo, su gente lo espera en casa. Continuamos con más Nicole con usted.